Este sin duda es el método más eficiente para formatear un iPhone que se encuentra bloqueado que hay que remover absolutamente todo, intro que arranquemos. Hola como siempre bienvenidos a un nuevo video donde ya sabes destacamos las soluciones para los dispositivos Android pero también para los dispositivos iOS y si estamos en una dificultad con un dispositivo que es nuestra teoría claramente está completamente bloqueado no podemos tener acceso a él y queremos remover lo que es el bloqueo el código en pantalla específicamente como poder realizarlo con un software que se centra en eliminarlo completamente con un solo clic de forma garantizable enlaces van a estar ahí abajo en la descripción y yo te destaco un software que sin duda me ha ayudado demasiado que tiene demasiadas funciones y es TenoShare 4UK ya soportando iOS 18 nos permite remover por completo las restricciones en un dispositivo iPhone que se encuentran completamente ahí con los bloqueos que son de los más ocasionales donde no puedes tener acceso a tu dispositivo porque sencillamente has olvidado has perdido la contraseña así que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción mencionado toda esa parte sin efecto el software yo ya lo tengo aquí pero quiero que observemos que nuevamente lo voy a estar abriendo para que veas que no hay ninguna clase de truco nuevamente abrimos lo que es el software y los enlaces ya lo sabes de esta clase de aportes indispensables para tus dispositivos te lo destaco ahí en descripción el software no solamente nos permite ayudar a remover el código en pantalla sino también nos permite eliminar el bloqueo de activación de iCloud nos permite eliminar el ID de Apple en el caso de que no podamos descargar aplicaciones que se nos haya olvidado la contraseña del Apple ID el omitir el MDM que es esta clase de restricciones que te ponen las empresas el administrar contraseñas y quitar el tiempo en pantalla el tiempo de uso en diversas aplicaciones para efectos de este vídeo nos vamos a dedicar a eliminar el código en pantalla de 4 o 6 dígitos el Face ID Touch ID excepcionalmente nos permite y nos destaca ahí todo respecto a lo que es el firmware más reciente nos destaca la versión el modelo la versión que necesita descargarse y perfectamente lo que nos atañe es que lo que vamos a estar realizando es darle clic acá en donde dice descargar así de manera rápida instantánea comenzará a descargar el firmware más reciente de esta versión y será momento de esperarlo este proceso va a ser un poco tardado va a depender de la conexión internet así es que vamos a esperar un poco cuando se haya finalizado y vuelvo para que comencemos con el proceso de remover por completo dicho código de acceso que está completamente atascado ahí así es que vamos a esperar finalmente cuando ya se habría obtenido lo que nos destaca es que se estará ahí verificando el firmware más reciente de la versión de nuestro dispositivo para de esa manera realizar la comprobación absolutamente en escasos ni tres minutos en un minuto la verificación para descomprimir el firmware y después posteriormente eliminar lo que es la contraseña el código en pantalla para que no estemos esperando demasiado y ya después de ello ya no destaca ahora sí el proceso de quitar el código de seguridad un proceso que va a ser a ver alrededor de los cinco minutos cuando le tanteo cuando mucho porque después ya todo el proceso los llevaremos a cabo pero desde el propio dispositivo es decir las configuraciones previas así es que es momento de esperar un poco no hay que ser ahí demasiados inseguros y hay que ser muy pacientes así es que vamos a esperar a que finalice ya todo este proceso si es que vamos allá bien finalmente ya el proceso se ha removido ya simplemente será cuestión ya de esta manera de esperar a que el dispositivo comience a reiniciarse se va a reiniciar a ver varias veces hasta que cargue completamente la configuración primeras configuraciones necesarias de lo que es el idioma de lo que es la configuración de estableciendo ahí lo que es el wifi y claramente como estos propios dispositivos tendremos que estar ahí dándole aceptar a ciertas condiciones ciertos permisos necesarios a la par que también debemos tener nuestra cuenta de iCloud porque claramente este proceso no estará eliminado la cuenta de iCloud elimina lo que es el código en pantalla para posteriormente ya tener el proceso de un buen formateo del dispositivo sin problema alguna en el caso de que tu dispositivo obviamente no supieses lo que es la cuenta de iCloud ya será otro proceso diferente pero en este método nos centramos en eliminar el formateo en eliminar por completo perdón el bloqueo y realizar un bloqueo un formateo sin ninguna clase de dificultad con tan solo un par de clics así de esta manera ya cuando lo hayamos completamente todo realizado ahora sí tenemos el dispositivo completamente ahí de forma eficiente ya tenemos nuestro dispositivo ya accediendo a él ya podríamos configurar otro nuevo código si así lo quisiéramos de forma garantizable lo hemos realizado y claramente te voy a estar dejando este super software abajo en la descripción porque como he dicho se centra en eliminar absolutamente todo vale la pena que puedas darle un vistazo a lo que es este software en diversos escenarios como te había comentado puedes estar observando que el dispositivo puede entrar en cualquiera de los bloqueos existentes habidos y por haber y se estará eliminando removiendo absolutamente por todos lados incluso el mejor incluso el código de activación que es uno de los peores restricciones impuestas por apple se está removiendo por tener 4 ok hay que utilizar este software de forma prioritaria recordarte que siempre es importante tener una copia de seguridad de tu dispositivo para que de esta manera pues prácticamente puedes estar haciendo uso de él y desde el dispositivo de iphone 4 hasta el iphone 16 es más actual y desde windows 7 hasta windows 11 puedes estar utilizando lo que es este software así es que yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y es importante siempre muy importante siempre te lo destaco buscar absolutamente todas las actualizaciones de tener 4 ok para que tengas la versión más actualizada no tengas problemas puede estar removiendo todo de forma garantizable y seccional y ahora sí yo hasta aquí me despido suscríbete al canal para que sepas más acerca de esta clase de reflexiones y cómo removerlas y nos veremos hasta en un futuro vídeo bye bye